Ok, ya están listos para irte Ya vieron a nuestro chiquitín de alta Y ahora nos tenemos que ir Me tengo que ir Muchachos no lo pueden creer Pero yo voy feliz y contento para casa Voy más feliz que nunca Vamos a ir a estrenar nene Año nuevo nene Ah, sí, va a ir a conocer su casa Por eso tuve que construir la casita en que yo sea ahí Para que él esté tranquilo Y pues Lo importante es que tenga un espacio cómodo Ah, sí, entonces hay espacio Esa chulada ¿Por qué llevo ese trapo en la cabeza? ¿Cuál? El trapo Para que no te pegue aire Ah De los oídos, ¿no? Ahí está el chiquitín Ya va a salir Lo espanté Lo espanté Ahí va a haber salido ya ¿Te sentís contenta que al fin saliste de aquí? Sí Sí Ahí es mejor en la casa Los dolores van a ser los mismos Así que Es normal Bueno, salimos del lugar Nos vamos aquí donde estuvimos Internados prácticamente Donde todo se llevó a cabo Gracias a Dios todo salió bien Y nos vamos a retirar Ok, amigos y amigas Yo sé que ustedes van a decir que La llevo así y no en ciguita Lamentablemente no la hemos conseguido esa ciguita Porque casi no venden por acá Y estoy buscando aquí en este pueblo Y no allá Entonces voy a irme despacio Para que no Para no correr ningún riesgo ¿Verdad? Este, frisolac se llama La leche que tiene que tomar Este, o me esperas aquí Y lo voy a ir a comprar Ah, no, yo puedo pasar De una farmacia allá adelante mejor Frisolac se llama Entonces, este Vamos a salir de aquí Son las cinco y media de la tarde Aproximadamente Y estaremos llegando a la casa A las seis y media Entonces Por ahora Esto ha sido todo Bueno, allá voy a grabar cuando llegue Y todo Ahora cómo va a ser la cosa Pero por ahora creo que Hemos terminado al final Fue un proceso muy largo Más de veinticuatro horas Pero Lo importante es que El bebecito Va pa' la cacibris Ajá ¿Vas contenta? Bueno, entonces sí Voy a ir a comprar la leche Y ahorita regreso Bueno, voy a seguir todavía Tengo que salir de aquí Aquí viene entrando ya Al final Mi mamá entra a su nieto A su cuarto nieto Ya me caía Y esto La bienvenida Que le hayan Si tiene hambre ¿Fue a mandar otra agua? Sí Tiene hambre ¿Cómo te va a subir ahí? Sí Y te recuestan con el sillón Más de veinticuatro horas ¿Por qué no bajan el cocheo? Bueno Y si te recuestan con el sillón Más de veinticuatro horas Bajo toda la ropa Bajo toda la ropa Ya se te ve Van a subir la noemí ahí en el sillón Siéntese noemí para que Ya no se sienta tan cansada Ahí está el bebé Ahí está con mi mamá Ay mamá Qué angelito ese Qué bonito ¿Sabes para que le pueda dar pecho ahí? ¿Ya le puede dar? Sí, pero ahorita no tiene nada No No Lo puedo poner dentro del agua Porque para el vivir es que Hace como cuatro horas O tres horas de comer Ay, oiga cómo hace Noemí está feliz Ay, es que mire Es que mamá a mí me dan ganas De que me los regale Noemí regale Me lo acaba de tener Yo se lo estoy pidiendo Mire su nieto, papá Cómo se siente al tener ya Otro nieto aquí en la casa Y hoy aquí lo va a ver crecer Aquí lo van a ver crecer Qué bonito Qué bonito ese bebé Yo ya tenía ganas de verlo Ay, está bien Tiene hambre Ahorita le van a dar Y toma pacha Noemí Ay, Dios mío Qué hermosa Tener un bebé Aquí en la casa Ay, Dios mío Parece Nada Como hace Va como que Se va tirando besos Porque tiene hambre ¿Cómo se llama de veras? Jeffrey 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 ¿Qué más? Jeffrey ¿Qué más? Jeffrey ¿Qué más? Oyeres ¿Cómo así? Huracán que González Qué bonito Ahí está Noemí Ya está feliz De que ya tuvo a su bebé Gracias a Dios Todo salió bien Sí, eso es lo bueno Él está sano Está completo Dijo Pónganle la pacha Pónganle la pacha Pónganle la pacha Qué bonito Se hace bebé Pero lo que miren ¿Qué? Díganle ¿Cuántos años tiene? Ahí está Ya tiene un nieto Ya tenemos un sobrino Aquí en la casa Ahí se lo van a poder ver Todos los días Cada rato Cada rato Un día se sella con nosotros Un día se cuya noemí Ahorita Espera Que vas a estar Noemí Ay Cuando crezca Cómo molesta El agua El agua que le dieron Le va a poner De ese noemí El que tendría que llevar Con el agua limpia Porque ese agua Que está hasta suce Ay Miren Qué bonito Le lastima los ojitos Pobrecito Sí ¿Cómo que crees que no es el pelo? Ah Pero ese Estaba chingido Eso estaba viendo yo ¿Cómo que sí? Son bien peludos No Yo digo En los ojitos Se mira algo así ¿Ve? Se parece a la Noemí ¿Cómo hace? Cuando mira Se parece a la Neidy Noemí Mira el poesito De la Neidy Bien bonita Bien bonita por eso Jajaja 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 Y usted ¿Y usted cómo se siente Don Rodolfo Que va a tener Un nieto aquí cerca? Contento Mi papá ya lo quería ver No Él iba a salir Jajaja Sabe cuánto le falta La chiquilla va a tener Su bebé Cuando se junte Va a tener su bebé Porque si no se le va a poner gorro Porque si no se le va a hundir No le van a poner gorro Si no se le va a poner gorro Si no se le va a poner gorro Jajaja Jajaja Ahí están todos vigilando A ver cómo come Jajaja Acá ven cuando está chiquito Están vigilando Jajaja Yo solo he desayunado Nada más Solo al mediodía Empecé a comer Este Galletas No En la mañanita Te dieron Y en la tarde Digo Al 2 de la tarde También Bueno Entonces Ya estamos aquí Este sería Su cuarto Nieto Jajaja Su cuarto ¿Qué siente ser abuelo? No se siente raro Uno como cree Jajaja ¿Les gusta que le digan Abuelos? Jajaja Tiene que aceptarlo Jajaja De todos modos No queda de otra Jajaja Se siente como Que fuera un hijo De un ¿Se siente así? Sí Jajaja ¿Por qué será? A ver ¿Por qué será que Si no es hijo Hasta lo soñé yo A él Por la mañana Jajaja Antes cuando vine yo No se sabe Se fueron para Andar y aquí Dice que no lo van a hacer Jajaja Jajaja Yo soñé un patoguito Chiquitillo Que chiquitillo Si ve Y lo quería agarrar También dice no Porque se me fue De caer de las manos Y es barro Pero no Miquillo la mamá Solo vi que estaba Con mamá Y ahí mirando Chiquitillo Y no vieron Chiquitillo Miquillo la mamá Chiquitillo Miquillo la mamá Todavía sí El era Miquillo la mamá Que papo Van a hacer el Miquillo la mamá Hijo Miquillo la mamá Las sonidades Dice yo Que estaba soñando A ver Es como un Adelante No creo Yo no pensaba Como Mayormente Que le faltaba Bastante Es que le faltaba El problema Que el líquido Se le terminó Si a él le faltaba Todavía como Sus 5 días Pero de la nada Dice que el líquido Le bajó De 13 que tenía Le bajó a 6 Entonces dijo Si baja a 5 O a 4 Ya va a tener Complicaciones Ya Y ya no nace Natural Ya Ya no nace Por parto normal Y no dice el doctor Que él justamente Ayer Antier Había atendido Dos días antes De que llegara Había atendido Un parto Donde dice que El líquido Se les había terminado Por dos días Ahorita el nene Lo tiene en la capital Con tubos Dice para que No podía respirar Como nació Y ahorita tiene Problemas para respirar Dijo verdad Entonces él dijo Mira yo Esa es decisión De ustedes Dijo ellos Pero El niño que acaba De sacar Así estaba Y por eso Porque se pasó Dos días Y Ahí es donde Nosotros empezamos A pensar Que tal si Por no No hacer la cesárea Vamos a terminar En Todo Hasta 15 días En un hospital Igual iba a ser Por cesárea Igual iba a ser Por cesárea Porque él ya no se movía Y ya no tiene líquido Él dijo El líquido hubiese estado bien Pero por lo menos Si él se meneara Todavía hay esperanza De que Va a producir más líquido Pero no solo Que ya no hay líquido Y ya no se está moviendo Ahí es donde Él se empezó A preocuparse Porque es los movimientos Que él no Que él no veía Y como él lo está Chequeando en la computadora No se mueve No se mueve Bueno ahí estamos Entonces ya Estamos en casa Voy a dejar este Voy a dejar este video Aquí Este Ahorita pues ya Noemi se va a encargar De cuidarlo bien Aquí Dale de que mamar Y ya uno solo va a estar pendiente A los tres días Yo solo voy a estar pendiente Aquí Si necesita algo Para ayudarla A subir a la cama No se va a poder mover El cosito La pongamos De noche A veces le duele el sol Se debe tener aquí Algún líquido Por ahí Ah el doctor nos dio Nos dio todo Lo que es el niño El doctor no lo dio O no Para el nene No Sobre la receta Aquí comemos Antes ¿Qué le da a usted? Ah Dios Este Buscando remedios Como antes No había Los coles Este Anís Anís De cosas Yo no lo traigo Esto son así La grita se le da Ajá Ojalá que no le de A veces le da frío El estómago Ajá Se le toma la leche Bueno Entonces Voy a dejar este video Hasta aquí Ya tuvimos el final Aquí de De mi hijo Sí Me gusta ver aquí A mi hijo Están conocidos Nieto Y gracias a Dios Pues la verdad Me siento contento Porque Me gusta ver Donde ves Ahí está Ya cuando crece La más pequeña Es la que está Ahí ves Ya cuando crece Es la mejor Porque ya Tiene con uno Hace de todo Lo molesta a uno Y es ese Y así como Y así como Y así como Y ya creció Ya no se siente Igual Porque ya Se fue Para arriba Esta persona Como es la última Esta persona Yo siento Como que es tierna Todavía No Deberita El primero Hijo Y el último Sabes La primera Porque Es la primera La segunda La segunda Nos quiere Toda La tercera Todo igual Pero Ya la última Como ya no hay Entonces uno se queda Diciendo Ya no tengo Nada más Que solo La Y lo peor De todo Es que De uno en uno Se van yendo Se van quedando Solos No hubo un tiempo Fue que estuvimos Los cuatro La Roma La Wendy Este Ya no estábamos Aquí en Guatemala La Lisette Cada vez Iba quedando Más Solo La casa Y entonces Cuando se iban A estudiar Las patadas Mi mamá Se quedaba sola Si pues Bueno Entonces Hasta la próxima Nos vemos En otro video Mañana Ahí está